We, 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 turn it up, we, we, turn it up. Cartaya, 107.2, más cerca de ti, Radio Cartaya. Descontándole minutos al reloj hasta alcanzar la una en punto de la tarde. Son las 12 y 43, nos vamos ya rápidamente en dirección a la Puerta de España. Uno de los pueblos por los que, particularmente yo, si me permiten mi gusto o expresar mi gusto personal, tengo especial predilección. Uno de los pueblos más bonitos de nuestra costa, sin lugar a duda, ha sido elegido por el confidencial que destaca de él dos playas que considera espectaculares, Isla Canela y Punta del Moral. También reseña para visitar numerosas iglesias y los templos que tiene la localidad fronteriza. Rafa Montagut, amigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Manuel, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Pues con carnavales, muy lío con carnavales. Estamos hasta arriba y disfrutando estos carnavales. Bueno, hemos tenido el desfile de niños y esta tarde tendremos a la guardería y ya esta noche tendremos a, mañana ya le entierro a la sardina para el sábado por la tarde hacer lo que será el desfile de cabalgata, la gran cabalgata de carnaval. Y sin parar prácticamente, sin respirar, para meterte con la Semana Santa, ¿no? Justamente. Ten en cuenta, la cabalgata termina el sábado y a partir del lunes comienzan los ensayos de las distintas cuadrillas de costaleros que componen la Semana Santa de Ayamonte, concretamente los costaleros del Paso de la Virgen de la Salud, que procesionan la tarde-noche el domingo de Ramos. Y ya todos los días de la semana, cada día uno, dos o incluso tres cuadrillas distintas ensayando en los distintos barrios y templos de Ayamonte. Que no paráis. Quiero preguntarte por lo que ha destacado el Confidencial con respecto a lo que considera playas espectaculares como son Isla Canela y Punta del Moral. ¿Qué tienes que decir a todo eso? Ten en cuenta, Ayamonte tiene una… bueno, la costa… toda la costa de Huelva, ¿no? Porque realmente toda la costa de Huelva es una costa espectacular, la costa de la luz, la gran olvidada, como diría yo, en todos los medios de comunicación fuera de nuestra provincia. Y tenemos aquí en Ayamonte siete kilómetros de playas que componen desde Isla Canela hasta Punta del Moral. Playas de arena blanca, fina y, bueno, como todos sabemos, banderas azules en estos últimos años consecutivas. Llevamos, creo que son cuatro banderas azules consecutivas. Supongo que este año volveremos a repetir tanto en lo que son los puertos deportivos como en las playas, al igual que el año pasado. Y, bueno, son playas que son para disfrutar con… hoy en día podemos decir que tienen prácticamente todos los servicios necesarios para que las playas de… para que nuestras playas, las playas de Ayamonte, sean de las… yo diría, para mí son las mejores del mundo, lógicamente, ¿no? Pero, bueno, que estemos entre los cabezas de serie en lo que se refiere al disfrute, ¿no?, del sol, de las aguas, del Atlántico, de la arena blanca y, por supuesto, también del buen comer. Porque, como todos sabemos, en la provincia de Huelva y en Ayamonte tenemos una gastronomía espectacular. Ayamonte caracterizado o influido por su fuerte carácter marinero, pero también turístico. Con eso de ser frontera, aunque lo de la frontera hay que dejarlo ya a un lado porque somos universales, con Portugal, que a lo largo de la historia, Rafa, ha tenido una influencia también muy acusada en el transcurrir de la vida de todos los ayamontinos. Por supuesto, ten en cuenta que estamos a menos de un kilómetro de un país distinto, de una cultura distinta, pero que con la unión que hubo con el puente internacional, aparte de, bueno, el paseo en barco, ¿no?, porque es un paseo, el ir de Ayamonte a Villarreal. Te puedo decir que, aunque son culturas distintas, ellos disfrutan mucho de nuestra tierra y nosotros de la de ellos, ¿no?, incluso de las playas. En Portugal sigue siendo el mismo litoral, ¿no? El litoral algarbío sigue siendo prácticamente casi como el nuestro. Pero quizás las arenas quizás sean un poco más blancas, más gruesas, pero realmente estamos prácticamente en lo que es el mismo litoral. Y sí es cierto que tanto aquí tenemos influencia de la comida portuguesa como ellos tienen influencia de la comida nuestra y de nuestras culturas. De hecho, tanto en Semana Santa como en Carnaval o en las distintas festividades es muy difícil no ver portugueses, ¿no?, en Ayamonte, gente de Villarreal o gente de Castro Marín o incluso de Faro, ¿no?, verlos por nuestra zona. Al igual que nosotros, cuando ellos tienen su fiesta, pues también solemos ir para allá, ¿no? O sea que digamos que este cruce de culturas, porque habría que decirlo así, es un cruce de culturas porque también muchísimos españoles y españolas se han casado con portugueses o ellas con españoles, ¿no?, portuguesas con españoles. O sea que tenemos un cruce de culturas riquísimo en lo que es esta zona y debido, pues eso, a la cercanía, ¿no?, el hecho de que a un kilómetro estás en otro país, en otra cultura distinta, pero que a la vez la entiendes perfectamente, nos da quizás esa riqueza cultural también distinto a otro sitio. La última, Rafa, que vamos con el tiempo justo. La cultura, esa luz del Atlántico que tantas sensibilidades despiertas y sobre todo tantos artistas emanan de la ciudad fronteriza. Todo eso sigue exactamente igual, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ayamonte sigue siendo tierra de pintores, tierra de artistas, pero en muchos sentidos. Pintores en Ayamonte, teníamos una nómina de cerca de 78 pintores reconocidos que viven en Ayamonte, que pintan en Ayamonte porque quizás peque un poco de engreído en este caso, pero los atardeceres que tenemos aquí, cuando el sol se va ocultando por Castromarín, son espectaculares. La paleta de colores que te deja en el cielo, imitarla en los pinceles es dificilísimo y lo consiguen. Los pintores que hay aquí en Ayamonte lo consiguen. Además, con todas las distintas técnicas, distintos estilos, muchos autodidactas, otros ya licenciados en Bellas Artes, la gente más joven suelen ser ya licenciados en Bellas Artes, casi todos, ¿no? O sea que te puedo decir que hay una nómina de pintores bastante grande, también escultores, que hay que decirlo, como artistas en otro sentido, ¿no? En música, en escultura, en pintura, en teatro, en muchísimas cosas. Incluso, bueno, hay ahora, por ejemplo, en el concurso de agrupaciones que hemos tenido en Ayamonte, se han escuchado, te puedo decir, pasodobles, ¿no? O cuples, o en las distintas agrupaciones carnavaleras, que son creaciones propias, como debe de ser, ¿no? Y son un espectáculo escucharlo. Rafa Montagú, compañero, amigo, gracias por atender la llamada de Radio Cartaya, gracias por enseñarnos a Ayamonte por dentro. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya, 117.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya, 117.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya, 117.2 FM, emisora municipal.